bueno te sumenidos a un nuevo vídeo bueno parece ser que al final ya se ha acabado vendiendo la consola de 20 aniversario de playstation en la número 1 ya sabéis que bueno en la número 1 de 12.000 es la que lleva el número 00001 de serie como digo pues ayer alcanzamos una cifra de 85.000 dólares nada más empezar la subasta y hoy ha acabado y alcanzado ya la cifra de 128 mil dólares o lo que se traduce en euros por aquí lo tengo apuntado de 114 mil euros 114 mil euros por una consola creedme no es poco es mucho vale como un par de casas al loro ojo ojo al puto detalle vamos vamos a pensarlo bien lo bueno es que todos los beneficios para ir para save the children una organización benéfica que ayuda a los niños y demás y como digo pues pues eso se va bueno todo ese dinero pues va para allí y bueno en la persona que lo ha comprado no sé no lo he visto no sale en ningún sitio con lo cual pues no sabemos quién la ha podido comprar luego también pues parece ser que había una promoción que yo ni me había enterado se me iba a enterar pues rompemos twitter bastante o no sé si todavía está ok pero por cada tweet que se ponía con el hashtag ps 20 love pues bueno se donaban 0,17 dólares así de children también no bueno tendréis el hashtag por si acaso todavía por si acaso todavía sirve pero bueno no sé creo que haya acabado esto no me enteraron yo ni de coña de hecho me voy al hasta que sea apenas hay tweets de ps 20 love y me jode bastante pero bueno lo pondremos por lo pondremos en el vídeo en el título del vídeo seguramente para así pues que quien de like porque salga un tweet a ver y bueno nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao